Señoras, señores, estamos a todo motor ahora, sí señor, porque tenemos la presencia que engalana este programa del señor Rubén Daray. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo anda usted? Muy buen día, muchas gracias. La verdad que un placer estar acá en Tandil una vez más. Hace muchísimos años que venimos, casi todos los años, casi todos los años. Es verdad, es verdad. Gracias a Dios. Y la verdad que siempre me atienden bárbaro, la paso fenómeno y estoy encantado con la ciudad. Estuvimos con mi mujer dando vueltas ayer a la tarde y hoy. La verdad que está lindísima, limpia, ordenada. No es un tema político, estoy dando una visión de turista. Lindísima. Como siempre decimos, obviamente acá somos críticos y queremos tener cada vez una ciudad mejor, pero siempre nos viene bien la mirada del que viene de afuera para decir, digamos que es una mirada más objetiva, si se quiere. ¿Vos sabés que me pasó un poco lo mismo con la ciudad de Buenos Aires? Mire, yo vivo a las afueras, en San Isidro, en la provincia. Y una vez tomamos uno de estos ómnibus amarillos, un ómnibus turístico. Sí, los de turismo. Los de turismo. Claro, yo cuando voy al centro demoro una hora, voy protestando, una cosa y lo otro. Hicimos una vueltita con el coso de turismo. Dije, mirá los edificios, los balcones, estas cosas que por ahí ustedes viviendo acá no lo ven. Y uno viene y estás con tiempo y, bueno, mirá la ciudad de otra manera. A nosotros nos pasa cuando vamos a Buenos Aires de turistas, justamente, ¿no? Descubrimos el Buenos Aires que el porteño no ve, así como nosotros los tandilenses tenemos el tandil que muchas veces no vemos y eso es una realidad. Mira, estaba, mire, salió acá en el celular a todo motor, un a todo motor resignificado, ¿no? Que antes lo estábamos charlando en la pausa, antes lo mirábamos en televisión y hoy lo ve más gente en redes sociales que lo que veía a todo motor en su momento. Cinco veces más. Cinco veces más. Cinco veces más. Yo hace tres años que hago de manera personal, todo lo que veas escrito en las redes lo hago de manera personal, le contesto a cada uno, a todos los que puedo, obviamente, porque, a ver, hay algo que te llama la atención. El mejor programa de a todo motor en su momento, pero el mejor de todos, ¿eh? Lo habrá visto más o menos unas 120.000 personas, 130.000. Hoy en las redes sociales, 24 horas, todos los días, tenemos casi 270.000 personas siguiéndonos con notas que a veces subimos y que las ven 7.300.000 personas. O sea, son números que uno no los puede imaginar y la respuesta, sí, sí la ves. Es impensado, ¿no? Cuando se hacía el programa con, bueno, donde la televisión era por ahí la poderosa, hoy por hoy las redes sociales como han resignificado todo esto. Es que es brutal el ida y vuelta. Yo hago muchas cosas en vivo y estar contestándole a un tipo que te está viendo por ahí en España, hay otro que te está viendo en Canadá, el otro está en San Luis, el otro está en Mendoza. O sea, le estás contestando en vivo, es una cosa maravillosa. O sea, aún en el programa, ahora mismo, ¿cómo hacemos para contestarle en vivo a aquel que nos esté viendo? Tal cual. Sí, el mensaje demora, ya hay, digamos, toda una cuestión que es diferente, ¿no? Bueno, a Tandil ha venido Rubén, como tantas otras veces, a dar una charla. La gente de Bari lo ha convocado, en este caso, para poder charlar. ¿De qué, Rubén? Vamos a hablar, este año hemos reformulado también un poco el tema de la charla, haciendo siempre eje en el tema de la seguridad, obviamente, ¿no? Vamos a hablar y a contarles un poco todo lo que normalmente sucede dentro del auto en el momento de un accidente. Digo, ¿cómo te vas a mover? ¿Qué va a pasar con vos, dependiendo de cómo estés sentado? ¿Qué va a pasar con tu mujer, si está embarazada o no está embarazada, con los chicos que normalmente van atrás, cómo deberían ir y qué va a pasar? O sea, la idea de esto es contarte, mirá, esto a 40 lo vas a vivir de tal manera, acá dentro del auto. Si estás con el cinturón de seguridad, va a pasar una cosa, si no lo tenés, las condiciones de sobrevida son casi ninguna. A 40, a 40, acá dentro de la ciudad, dando vueltas por acá dentro de la ciudad. Condiciones de sobrevida son casi ninguna. Y si lo sobrevivís, no dejes de agradecer porque fue de casualidad. Y por otro lado, la idea es contarte cómo evitarlo. Y este año también le hemos agregado, y espero que les guste, una parte del automovilismo deportivo. ¿Qué hacen los corredores? ¿Cómo doblan los corredores? ¿Qué trayectorias usan? ¿Por qué las usan? ¿Y cómo se vincula esto con tu manejo en la ruta? Y después, sobre el final, vamos a hablar un poco de anécdotas del automovilismo. Que tiene tantas. A ver, yo me divertía mucho corriendo en auto, y la pasábamos muy bien. Y bueno, estoy seguro que alguno de los dos o tres cuentitos que vamos a hacer, lo va a recordar. Yo le, por ahí después le pedimos uno, aunque no queme ninguno de los que tenía previsto ahí. Pero usted tiene, bueno, como corredor, como periodista de automovilismo, tantas anécdotas, tantos kilómetros recorridos que seguramente tendrá muchísimos. Esto va a ser, ahora en el próximo bloque vamos a hablar de seguridad vial con Rubén Daray. Pero vamos a recordar, esto va a ser hoy a las 20, allí en la concesionaria Bari. En Bari, en Mercedes-Benz en Bari, a las 8 en punto de la noche. Déjame agradecerle también a la gente de Vigía, que ha trabajado muchísimo en esto. Y obviamente a todos los medios, ustedes más que nadie, agradecerle la promoción que le han dado a la charla. Yo espero que vaya mucha gente con su familia, porque esto es una charla abierta y es gratuita para todo el mundo. Así que yo creo que son temas que por ahí a los chicos se lo decís una vez y lo entienden. A los mayorcitos nos lo tenemos que decir unas cuantas veces, pero entiendo que esto también llega al tema de la seguridad entre la familia por la mujer. También, cuídate, cuídate, cuídate. La discusión no es si manejan bien o mal, esto no está en discusión. La discusión es que también les pedimos a las mujeres que sean ellas las que educan a los chicos y que de alguna manera también nos cacheteen un poquitito y digan, ponete en fila para estlar. Vamos a agradecer a la gente de Bari, bueno, ahí a Jorge Pantusa, a Gino Estiaratura, bueno, toda la gente de Bari que ha trabajado mucho para este evento, por cierto. Bueno, ¿se quedan unos minutos? Sí, claro, con todo gusto. Rubén Daray con nosotros, qué lujo. Está la señora por allá también a quien le agradecemos, ¿eh? ¿Qué se llama? ¿Cómo? Carola. Carola, Carola, muchas gracias. ¿Eh? ¿Vino manejando ella? Está muy bien. Ah, ¿te dijo eso? Sí. Vamos a probarle la vuelta por las dudas. Bueno, sí, sí. Seguimos charlando con Rubén Daray, hombre de a todo motor, hombre que estará brindando una charla gratuita en Bari, en Mercedes-Benz, hoy a las 20, ahí en la ruta 226, en la colectora. Pero ya que está, no podemos no hablar con él de seguridad vial. Este flagelo que nos atañe a todos, automovilistas, peatones, tandilenses, gente de capital, a todos. Porque la verdad que es un problema, lo charlábamos en la pausa con Rubén, y es un problema que se ha viralizado, como se dice ahora, tremendo, ¿verdad? La realidad es que hay un tema con las motos, fundamentalmente con las motos en Buenos Aires, esto se ve multiplicado por 10.000, pero también en todo el interior. En todo el interior vos ves un montón de familias completas que se trasladan arriba de una moto. Tal vez es bueno decirle a la gente que la moto está diseñada para una persona. Que tenga el asentito un poquito más largo para que vayan dos, no significa que esto sea mejor o más seguro. De hecho, si vos lo mirás, hay, insisto, muchas familias que es el único medio de transporte que tienen, y entonces ponen a un chiquito entre el manubrio y el papá, va sentadito acá, con casco, sin casco, para el caso es lo mismo, el papá, que pesa 110 kilos, un chico más y la mamá. Entonces imaginemos en esta condición un accidente. Lo vemos en la calle, Rubén. Hoy acá en Tandil se ve motos con cuatro personas. Bueno, imaginemos un accidente. Frena el auto adelante, nada grave, o sea, frena el auto adelante, y el papá frenó y no terminó de frenar, impactó contra el auto que va adelante. Este chiquito que está acá, se va a mover a 30 kilómetros por hora, ponele que venían, sigue para adelante a 30 kilómetros por hora, pega contra el manubrio. El papá, que pesa 110 kilos, va a continuar a 30 kilómetros por hora. El hermanito y la mamá. Y entonces a este pobre pibe que ya se comió el manubrio, todavía le vienen de atrás los 110 kilos del papá, el hermanito y la mamá, a 30 kilómetros por hora. A ver, las condiciones son evidentemente complicadas. Miremos desde el otro lado. Las motos, si vos lo compararas con un auto, un auto tiene cuatro superficies de contacto contra el piso, que son los cuatro neumáticos, y la superficie que toca de un auto contra el piso es más o menos la palma de una mano. De verdad, en una moto, la única superficie del neumático que toca es el tamaño de una moneda de un peso. Aunque te parezca mentir, exagerado, no importa. Lo que toca es la superficie de una moneda de un peso. Sobre esa superficie adelante y sobre esa superficie atrás va un pibe tratando de llevar la pizza de muzarella para que no se enfríe a fondo, haciendo delivery. Antes era reparto. Sí, antes era reparto, ahora es delivery. Ahora es delivery. El pibe va haciendo delivery con la motito, o viene toda una familia que si vos le mostraras en qué están apoyados, en qué superficie están apoyados, se bajan de la moto instantáneamente. No, es tremendo. Rubén, ¿y en estas charlas surgen algún tipo de atisbo de solución para estas cuestiones? Porque todavía el uso de casco, si bien se usa más que antes, todavía acá en Tandil hay gente que no lo usa. El tema de las picadas es una realidad. Gente que por ahí sale a molestar con las motos haciendo ruido también. ¿Estas cosas surgen en las charlas cuando usted va por las ciudades? ¿Hay atisbos de soluciones o estamos lejos? Mira, yo me quedo tranquilo de la respuesta que hemos tenido durante estos 22 años que hacemos las charlas por todo el país. ¿En qué me quedo tranquilo? Que yo te estoy contando de verdad lo que va a pasar. No te estoy contando mi verdad, te estoy contando la realidad de lo que vas a vivir y cómo lo vas a vivir. Esto que te acabo de decir de las motos es la realidad. Esto que apoya una moto es la realidad. Si vos lo querés entender o no lo querés entender, lo querés practicar o no lo querés practicar, yo ya no lo puedo cambiar y ninguna campaña en estas condiciones tampoco lo va a hacer. O sea, yo estoy apelando a contarte que las leyes de tránsito vos ya las sabés. Si estás manejándolas, tenés que saber. Y si no están escritas, ¿está bien? Y si no te gustan esas leyes, bueno, dedícate a la política y cambiarlas. Pero tu obligación de ciudadanos es respetarlas. Las que están. Acá dentro de la ciudad la máxima dice que es 40. ¿Está bien? Y al peatón habría que decirle que también la ley dice que tiene que cruzar por las esquinas. No en el medio de la calle. Entonces, hay una condición física que cuando vos venís con un auto a 40 kilómetros por hora, está todo perfecto. Mientras vos ves el peligro, se te cruzó un peatón, ves el peligro, y reaccionás y empezás a apretar el freno, esto que se llama tiempo de reacción, andando a 40, vas a transcurrir 11 metros sin siquiera haber llegado con tu pie al pedal. En estos primeros 11 metros no hiciste nada. Después un auto andando a 40 va a demorar más o menos unos 30 metros. Poco más, poco menos. 11 metros más 30 son 44. ¿Querés que redondemos para hacer números redondos? 50 metros. ¿Sí? Porque por ahí el auto no está tan bueno, por ahí la goma está desinflada, por ahí el empedrado está mojado. O sea, cuando vos ves la agujita andando a 40 kilómetros por hora, calculá que los próximos 50 metros no detuviste el auto. Decime cuánta gente vos ves acá en Tandil que viene un auto acá, y el otro a media cuadra, y el otro a media cuadra. Vienen así. O sea, este frenó y este es el otro agujo. Si vos venís acá y se te cruzó un peatón en el medio de la calle, no hay forma ninguna de que hagas nada por salvarlo. Ahora, ¿quién va a tener la culpa? ¿Qué van a decir los diarios? ¿Qué van a decir los noticieros? Un automovilista arrolló un peatón. ¿Es en serio? O el peatón cruzó por un lugar que está claramente prohibido, y el pobre tipo que venía manejando no tenía ninguna posibilidad. Los titulares dicen, colectivo arrolló una sexagenaria. Decime qué otra cosa puede hacer. Si pesa 7 toneladas, y si un auto demora 50 metros, imaginate un colectivo. Entonces, siempre la culpa parece que la tiene el conductor, el transportista, o el chofer de un colectivo. Bueno, yo te quiero decir que físicamente no puede ser nada. El tipo puede ser un experto, puede ser maravilloso, puede tener unos reflejos geniales. La verdad que no va a poder hacer nada. ¿Qué nos falta en la Argentina para manejar, no digo bien, pero de manera correcta, uno va a otros países y se adecua a las normas de tránsito más que acá? Para muchos de nosotros pensamos que es la mano dura lo que nos hace manejar bien afuera y no acá. ¿Usted qué piensa? Absolutamente de acuerdo. Yo he viajado con televidentes a todo motor durante 20 años, grupos de 25 personas. Fuimos a Europa durante 20 años. Y vos venías con un grupo de 25 tipos que en aquel momento se fumaba en Ezeiza. ¿Se podía fumar? Sí, sí. Venían fumando en Ezeiza. Llegábamos a Frankfurt y el tipo se bajaba del avión y prendía un pucho. Y en ese instante ya se daba cuenta que no había ceniceros, no había lugares donde tirarlo de cigarrillo. Ella estaba de contramano con su pucha. El tipo empezaba a cruzar por las líneas blancas. Entonces yo una vez lo agarré a uno, le digo, ¿hablas inglés? No. Digo, ¿y alemán? No. Y digo, ¿por qué cruzas por la línea blanca? Y digo, porque veo que todos cruzan por la línea blanca. Y digo, ¿y por qué no la haces en Villa María donde vos vivís? Ah, dice mi pueblo. ¿Y tu pueblo qué es? O sea, a ver, pareciera que los alemanes son mejores que nosotros. Definitivamente no. Ahora, desde hace 700 años, le vienen poniendo una multa que te tiritan las piernas. Exactamente. Entonces, el abuelo ya pagó la multa 10 veces y le dijo al hijo, mira macho, anda despacito porque acá... Entonces vos te encontrás en Alemania donde tenés autovías en las que podés andar a 250 kilómetros por hora y está permitido, y lugares, colegios, él ha pasado por un colegio, dice máxima 15. No se te ocurra pasar a 16, porque te va a llegar sin siquiera... ni falta que hace que mires nada. Vos quedate tranquilo que te llegue una multa a tu casa. Yo digo que con multas gigantescas la cosa se soluciona. Ahora, también me gustaría que con esa plata que recaudan de las multas gigantescas, estemos premiando al tipo que hace las cosas bien. ¿Cómo lo premio? No paga patentes, le regalo el seguro, no sé, le mando bombones a la casa, algo. De lo que recauda acá, me gustaría verlo bien claro, que se lo estamos dando a otro, en beneficio de lo que el tipo nos está cuidando y se está cuidando. Seguimos charlando en el próximo bloque. Rubén Daray está con nosotros, hombre de a todo motor. Sepan que hoy a las 20 lo van a poder escuchar gratuitamente, va a ser muy interesante la charla en Bari, allí en Mercedes Benz, ahí sobre la ruta, en la colectora, va a estar Rubén Daray. Pero se queda un ratito más con nosotros. Bien, señores, seguimos charlando nosotros aquí con Rubén Daray, que hoy va a estar en Bari a partir de las 20, brindando una charla. Hablábamos de prevención, hablábamos del aprender a manejar, de la conciencia, y si, digamos, nos hace mejores conductores las multas importantes, como Rubén vos decías, ¿qué nos está faltando en la Argentina para que eso ocurra? A ver, primero tratar de ser respetuoso con lo que hay. Yo creo que hay un montón de leyes que si nos pusiéramos a analizarlas por ahí, hay que corregirlas, hay que actualizarlas. Por ejemplo, en la ruta, o sea, yo vine ayer en la rotonda de la ruta 41, la 3 y la 41, hay un cartelito que dice máxima 20. Bueno, te puedo asegurar que lo puse el auto a 20. Es una cosa absolutamente estúpida, porque no podés estar en una ruta, en una autovía, como va hasta Monte, a 20 kilómetros por hora. Eso ni siquiera lo discutamos. Ahora, si el cartel ya está, lo tenés que repetar. Si no te gusta, después lo cambiamos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Fíjate, yo lo veo en San Isidro, que es donde vivo, y esto lo he hablado con el intendente Posse en su momento, que es medio amigo. No le damos bola a nada. Está el cartel de máxima 40, nosotros pasamos a 45, 50. Cuando te paras, dices, venía a 45. Te son 5 kilómetros. Claro, es más del 10% más de lo que dice la ley. O sea, la ley dice máxima 40. No dice más o menos 40. De ahí para abajo anda lo que quiera. De ahí para abajo lo que vos quieras. Pero nosotros venimos a 45 y encima discutimos que no era mucho. ¿Está bien? Entonces, te agarra un intendente como Posse de San Isidro, por ejemplo, y pone lomos de burro. Y un día fui y le dije, digo, Gustavo, oíme, el lomo de burro es un elemento que es una parte de un animal y que lo pongan es como que el que lo pone también es un burro. Porque en definitiva no está sabiendo qué estamos hablando. Yo te dije recién que un auto tiene una superficie de contacto contra el piso que es como cuatro manitos como esta. Si yo a esta manito la hago subir a esas tachas amarillas que le ponen ahora o a un lomo de burro, lo que estoy logrando es que este neumático tenga menos contacto con el piso. Si yo necesito frenar, necesito que este neumático arrastre contra el pavimento todo lo que pueda. ¿Está bien? Ahora, si la superficie de contacto me la achicasco en un lomo de burro o con una tachita amarilla de estas, lo que estás logrando es que el auto frene menos. Lo que estás logrando es romper el amortiguador de mi auto de manera constante. En esta esquina, la otra, en esta, en la otra. Entonces, si yo, suponiendo que fuera así, soy un tipo que respeta los niveles de velocidad, no me pongas nada. Y si querés bajar la velocidad, cambia los carteles de 40 a 35. Los intendentes te dicen son reductores de velocidad. No, no son reductores de velocidad. Es un lomo de burro. Y un lomo de burro se lo tenés que poner a un tipo que es un burro. Que está el cartel ahí que dice claramente qué tenés que hacer. Con eso solo me alcanza. Porque si no, me estás tratando mal. Lo que se argumenta, Rubén, porque acá Tandil está sembrado de lomos de burro, vaya con cuidado, le pido, porque está sembrado de lomos de burro y en muchos casos son los mismos vecinos que lo solicitan por el exceso de velocidad que tienen los autos que pasan en el frente de su casa. Y no se hace otra cosa que poner lomos de burro, pero claro, si no pones lomos de burro hay que controlar y eso es todavía más trabajo. A ver, y cuando vos pones un lomo de burro y rompes de manera sistemática las 24 horas del día, el amortiguador, el neumático, las rótulas, los soportes de goma de las parrillas de suspensión, todo eso lo destruís pasándolo a la velocidad que vos quieras, lo destruís. Y después sale este tipo de Tandil, de San Isidro, de La Rioja o de La Quiaca. Agarró todos los lomos de burro de La Quiaca, salió a la ruta y se mató la ruta. Vos sabés lo que, una desgracia, se mató la ruta. ¿Sabés por qué se mató la ruta? Porque llegó a la ruta con los amortiguadores que lo rompió entre la ciudad. Entonces, digo, hagamos algo más inteligente que eso. Pongamos los carteles bien visibles y si el tipo no pasa a 40, que le lleguen 10.000 mangos de multa. Pero que le lleguen José García, acá tenés 10.000 mangos de multa. Olvidate. Muchas veces cuando hablamos con los que nos gobiernan nos dicen, no, no, pero acá lo importante es la educación, no podemos poner un inspector al lado de cada auto. ¿Y usted qué dice al respecto? Y bueno, si no lo pueden poner, la solución no es un lomo de burro. La solución sería educar a la gente de cada ciudad, pero no un lomo de burro. Un lomo de burro es un elemento que hace a la inseguridad. Hoy pensaba que hay tecnologías también que no hacen necesaria la presencia humana, ¿no? Absolutamente. Primero eso. Y después insisto, a ver, si los vecinos lo piden, yo le pido también a mi intendente, quiero tener mi casa con vista al mar, poneme un mar, lo piden los vecinos. O sea, los vecinos pueden pedir que la gente vaya más rápido, más lento, perdón. Eso es coherente. Ahora, la solución no es coherente, ponerle o lomo de burro o badenes o las cositas amarillas esas de plástico. Sí, sí, sí. Pensalo en los peajes. Vos venís en la ruta a 100 kilómetros por hora. Dice, peaje, máxima 30, frenás. Cuando vas a frenar, tenés un salto así de las cositas amarillas. O sea, ¿qué fue lo que hizo el auto? Miremos el neumático del auto. Subió, cayó del otro lado, rebotó, porque es elástico, esto es una goma, rebotó, y durante todo este período no estuvo en contacto con el piso. Y vos tenés que frenar. Justo donde tengo que frenar, los tipos del peaje me ponen una rampa. Ah, no, es de tarado. De verdad, es de tarado. No, es apasionante. Rubén, vamos a recordar entonces hoy a la tarde, para los que no vieron el principio de la nota, recuérdenos, háganos un resumen de lo que va a ser la charla, un índice. Vamos a hablar de seguridad, de lo que sucede dentro del auto, de cómo te vas a mover y hago así con las manitos, porque los dedos también van a la velocidad que vos venís, o sea, vos venís a 40 agarrado hacia el volante y cuando chocás los dedos se abren, siguen a 40 para adelante. Vamos a hablar de lo que pasa dentro del auto, vamos a hablar de automovilismo deportivo, para asociarlo con un manejo más seguro, no más rápido, y vamos a contar algunas anécdotas que tuve la suerte de vivir, las son ciertas, como para reírnos un rato también. Está muy bien. Rubén Daray, señores, qué lujo tenerlo acá, bueno, gran piloto, por cierto, y un hombre que ha recorrido el mundo justamente con esto de enseñarnos a manejar y tratar de tomar un poco más de conciencia. Gracias Rubén y que disfrute también. Bueno, yo le agradezco enormemente a toda la gente del ECO de acá, muchísimas gracias a todos, siempre me dan una mano enorme, agradecer a la gente de VAR y a Jorge Pantusa, la gente de Vigía obviamente, y invitarlos a todos, es gratuito, así que nos vemos esta noche. Rubén Daray con nosotros y Carola detrás de cámara, que es la esposa, quiero destacar porque está acompañando y la piloto. Tiene que manejar mañana. Tiene que manejar mañana a la vuelta, así que prepárate, Carola. Bueno, Cecilia.